bueno chicos pues nada aquí os traigo la tele más codiciada del momento de tcl queréis saber cuál es bueno pues pues efectivamente aquí tenemos la tcl c855 toda una pedazo mini led que esto es vamos espectacular en fin que tcl nos ha cedido esta pedazo de tele para que la exprimamos a fondo y saquemos todo lo que tiene que salir de esta bestia negra así que os espero en el review que viene ya mismo bien por dónde empezamos pues por supuesto por la parte exterior en fin tenemos delante una tele robusta y bien rematada de grosor no anda mal quizás un poco más delgada que la c655 pro que pudimos analizar pero destaca lo que es el grosor del panel en sí que entendemos es así para albergar el conjunto de mini leds que lleva dentro y eso se nota hasta en el peso tenerlo en cuenta cuando la montéis y respecto a eso tenemos una peana central que nos permitirá poner la tele en mesas estrechas y tiene la particularidad de poder montarla en una posición que permita poner una barra de sonido debajo por el lado derecho tenemos un puerto usb 3.0 en el borde ideal para conectar cualquier dispositivo sin tener que mover tanto la tele por el mismo lado todas las conexiones habituales sus hdmi la red entrada óptica antena etcétera a destacar dos hdmi 2.1 1 a 144 hercios y otro a 120 hercios en la parte trasera tenemos un woofer de onkyo responsable de los graves y como curiosidad dos secciones atmos arriba de la cual hablaremos más adelante no os preocupéis por otro lado la pantalla refleja más que la c655 pro es menos mate pero eso ayuda a que reflejos de ventanas sean mejor manejados que una pantalla mate da una sensación de un negro más profundo por último el mando a distancia esta vez sí un mando premium en aluminio cepillado muy bonito y agradable de manejar aunque hubiese estado bien la guinda de que fuese retroiluminado en cuanto al sistema operativo contamos de nuevo con google tv con todas las opciones completas los menús son muy parecidos a la anterior c655 pro que estuvimos revisando y la operativa más o menos la misma decimos más o menos porque bueno nos costó un poquito poner el reproductor multimedia en la lista de fuentes y al principio de la lista de aplicaciones pero bueno no descartamos que igual también fue cosa nuestra aquí tenemos que anotar que este análisis lo hacemos con la versión de firmware que veis en pantalla y que diferentes versiones pueden dar diferentes resultados respecto al ajuste de imagen es un poquillo rarillo veréis si se activa la opción aplicar a todas las fuentes el ajuste que hagamos sobre la imagen en sdr también se aplica al modo hdr tenerlo muy en cuenta cuando ajustes la imagen aunque en el tutorial de la guía tanto escrita como en vídeo incidiremos en ello sin embargo una vez ajustada usando el modo de imagen cine como base vamos a obtener una imagen realmente buena con uno de los picos de nits que más nos ha asombrado llegando a mostrar contenido de hasta 2000 nits sin realizar clipping con el mapeo dinámico de tonos desactivado con otro tipo de test como este que os enseñamos llegamos a ver hasta los 2712 nits ojo estos nits no son medidos con sondas sino los que es capaz de mostrar el panel el pico máximo ronda los 2000 nits tal y como se puede ver en esta captura no obstante desactivar el mapeo dinámico puede llevar a que contenidos muy oscuros como estos planos de solomon kane se vean más oscuros que como son en realidad cualquier contenido que pongamos nos va a satisfacer enormemente ya sea en sdr o en hdr el cual tiene soporte de todos los tipos de hdr por cierto las películas complicadas como solomon kane que os ponemos aquí en hdr pasan con buena nota pese a su extrema complejidad debido al negro puro y el nivel de hdr que tiene y es que gracias al sistema falmini led tenemos la friolera de 1344 zonas en el modelo de 65 pulgadas que es el que hemos estado usando para este análisis y el nuevo test que hemos creado para la ocasión así nos lo atestigua frente a las 104 zonas de la c655 pro eso sí seguimos teniendo halos aunque muchos más pequeños y controlados pero siguen existiendo tal y como se puede ver en esta imagen del patrón con el texto central los ángulos de visión ya sabéis que son siempre un problema en lcd así que quien esté justo delante del televisor lo va a ver mucho mejor que el que se ponga un poco de lado de hecho en este modelo concreto los ángulos de visión son muy estrechos si os fijáis en este plano de solomon kane visto de frente aparentemente todo está bien pero a poco que nos echemos para un lado se aprecian claramente los halos también hemos observado un extraño fenómeno con el patrón black clipping en hdr el cual vuelve un poco loco al algoritmo fall provocando unas fluctuaciones raras en la imagen cuando parpadean las barras negras por supuesto también usamos nuestra sonda para comprobar el nivel de nits y temperatura de color así llegamos a la conclusión de que en sdr lo recomendable es no pasar de 15 en el valor de brillo el cual nos da aproximadamente unos 200 nits y que puede que incluso a oscuras total nos llegue a molestar de hecho en este vídeo que os enseñamos vemos que con la luz a cero obtenemos prácticamente 100 nits nosotros lo hemos dejado en 10 por aquello de tener un equilibrio entre entorno oscuro y con algo de claridad sin embargo también subimos el brillo a 100 dándonos unos cegadores mil nits en sdr lo cual por motivos obvios desaconsejamos pero demuestra el poderío de este panel a ese respecto el pico máximo lo obtenemos a unos 2000 nits en hdr tal y como mostramos anteriormente y que volvemos a poner aquí respecto a la temperatura de color esta vez el valor correcto es cálido menos 5 tal y como mostramos aquí la medición el patrón color clipping no muestra desviaciones importantes tal como podéis ver aquí las tres barras parpadean en el mismo sitio aproximadamente con el contraste casi al máximo tal y como nos sugieren los patrones cuando ajustamos la imagen en cuanto a la nitidez el valor por defecto a cero en el modo cine es el correcto aquí tenemos que notar algo muy importante si os fijáis en este plano pausado de esta demo que podéis descargar de nuestro set de patrones es una imagen con mucho grano os acordáis de la review de la c655 pro bueno pues aquí no tenemos ese problema y la nitidez a cero muestra una imagen sin filtrados pero es poner la nitidez a uno y oh vaya menudo desastre subir la nitidez es un error garrafal no será que no lo hemos advertido veces por otro lado la uniformidad es siempre un asunto complicado en cualquier televisor lcd un patrón blanco al 100% revela las habituales esquinas más oscuras aunque el patrón de dse lo pasa con nota apenas notándose nata en películas posiblemente no lo notemos tanto y hay que anotar también que muchas películas tienen las esquinas más oscurecidas por efecto de la lente los contenidos a 24 25 30 y hasta 48 fotogramas por segundo se reproducen sin problemas no hemos encontrado en los menús la opción de cine real o similar pero todos los archivos se han reproducido sin problemas de movimiento vamos con el sonido aquí nos encontramos con un sistema integrado 2.1.2 y ese punto 2 del final son dos secciones atmos que el televisor tiene en la parte superior como podéis ver aquí es decir tiene como dos mini altavoces subfiring el sonido en general una vez encontrado el punto de ajuste óptimo la verdad es que sorprende con unos graves que si bien no son comparables a un subwoofer sorprenden y una virtualización de sonido bastante aparente además el televisor soporta prácticamente todos los códex y así lo atestigua nuestra demo con todos los códex de sonido la cual ha reproducido a la perfección pero llegamos al sonido con atmos real y qué es lo que está pasando pues que los dos altavoces atmos no dan la talla aquí os dejamos un ejemplo usando la demo del helicóptero donde sólo suenan los atmos de altura escuchar si ese sonido chirriante y agudo es el que sale de esos altavocillos y la verdad es una pena hemos probado incluso demos que sabemos que hacen uso de los canales de altura y aquí os ponemos otra donde claramente se aprecia cuando el sonido pasa por los atmos y se pierde completamente el problema de esto es que puede que nos encontremos con contenido ambos que en momentos concretos perdamos esos sonidos de altura por ser muy bajitos y chirriantes pensamos que quizás en una futura actualización hagan uso al menos del altavoz de graves integrado para que le dé un poquito de más cuerpo es un buen intento porque de verdad que confirmamos que el sonido sale por esos altavoces pero no dan la talla respecto a conectividad tenemos como siempre el puerto lan de 100 megabits que resulta suficiente para cualquier plataforma de streaming pues ninguna supera a los 100 megabits pero si por cualquier motivo quisiéramos pasar de ahí podemos conectar por wifi de 5 gigahercios y aquí os ponemos la famosa demo de las medusas a 140 megabits y cómo es capaz de reproducirlas sin problemas en cuanto a videojuegos hemos conectado la xbox series x y lo soporta absolutamente todo como podéis ver aquí además tenemos un modo de imagen dolby vision juego que se activa automáticamente así que prácticamente nos olvidamos de la preconfiguración hdr con la consola sencillamente nos centramos en jugar y respecto al rendimiento con juegos la verdad es que pasa con nota todo lo que le hemos echado ofreciendo unos nits de lumbrante donde tiene que haberlos y un rendimiento en imágenes oscuras muy bueno aunque no perfecto en los modos hdr donde por lo que sea los niveles de negro no son tan puros en fin que como conclusión final podemos decir que es uno de los mejores modelos mini led a un precio muy tentador en grandes pulgadas pero que no es perfecto si se logran domar determinados problemas y se es consciente de que hay que hacer a veces determinadas concesiones estamos ante un televisor que desde luego va a satisfacer a mucha gente aquí hemos querido buscar las cosquillas y puede que no todo el mundo aprecie algunas de las cosas que hemos encontrado pero las hemos mostrado tal y como son bueno pues nada hasta aquí esta pedazo de review espero de verdad que os haya gustado tanto como a nosotros hacerla porque al final pues tiene mucho lío de configurar todo de sacarle el máximo provecho contaros un poco todo lo que nos ha gustado lo que bueno tiene cosas mejorables pues como todos los televisores y bueno si tienes una ya no perdáis la guía que está a continuación o sea que yo por mi parte me despido hasta el siguiente vídeo adiós